Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal, dale like al video Alba a la ricoma Juan Rojo, pero callo Miren nomas que chulo le baila a la ricoma Luisito Luces y cámaras bien atentos, allá con las ganchas como le zapatea aquí la tierra caliente La ranza de nuevo, Galeana, saludo Juan Colorado me llaman, son señores de mi La ranza de nuevo, Galeana, saludo Fue mi mano de chile, que se cuarenta anda, y por aquí la tierra caliente Fue mi mano de chile, que se cuarenta anda, y por aquí la tierra caliente La ranza de nuevo, y la ranza de nuevo, que se cuarenta anda, y por aquí la mano, y por aquí la tierra caliente ¡Gracias! 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 Se me cuento a la nada, ya lo quiero aquí a esa nada Y él Que me busque, me encuentro, por el mundo de apartado Que vino mi tierra Y él Y él Y él ¡Gracias! 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 El amor que me diste una vez se ha llenado en mi ser hasta me entero de mi alma Aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando no me buscabas? ¡Gracias! 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 ¿Y la detención de Compaquino?